Oración para desesperar un amor y que retorne a ti. En este día y en esta ocasión invoco el poder de esta oración que con fe hago vence vence vencedor. Jesucristo es el vencedor. Así como esto es gran verdad venza yo mencionas tu nombre el corazón de mencionas su nombre para que no pueda dar ni recibir más amor que el mío. Porque así lo deseo y quiero yo mencionas tu nombre pueda vencer. Que tan humilde como Cordero venga a mis pies como Jesucristo fue al madero de la Santa Cruz. Corderito manso que en el altar estás vence a mis enemigos que contra de mí estén. Que mi corazón encarne en el de él como encarnó Jesucristo. Como mandó a San Lázaro y a la muerte venció. Así he de vencer yo a este enemigo traidor. Mencionas el nombre de la persona que quieres vencer. En caso de no saberlo solo di enemigo. Con dos te miro, con tres te agarro. Con la sangre de Jesucristo el corazón te parto. Para que solo yo, mencionas tu nombre, esté presente en ti. Mencionas su nombre. A mi enemigo veo venir con los ojos vendados y los brazos inutilizados. Sangre de Jesucristo me piden y yo no se la he de dar, pues la sangre de Cristo me sella y protege de todo mal. De todo enemigo que se me presente y me quiera lastimar. Yo te pido, gran Señor, que por tu santa pasión me traigas cuanto antes ha mencionas su nombre. Que me lo has de traer rendido a mis pies, vencido, humilde, dominado y desanimado. Tú tienes toda la fuerza y el poder para vencerlo. Y si algo el diablo intenta, contra mí no lo conseguirá. Si a la justicia se fuere, no ganará. Si a defensores pusiere, todos se negarán. Jesucristo, te pido favor, atiende mi petición. Que, mencionas su nombre, como cordero llegue y se rinda ante mí. Y al mirar mi presencia, Él y todos se desmayarán. Escucha mis plegarias, oh mi buen Señor Jesús. Perdona mis pecados y apiádate de mí. Sabes que no deseo mal a nadie. Solo que se ha amansado y dulcificado su corazón. Extiende tu mano poderosa y aleja a mis adversarios. Dame fortaleza para vencer todo lo malo que llegue a mí. Haz que se cumplan mis deseos de paz y tranquilidad. Y pueda vivir con alegría y sin conflictos en el reino de Dios. Cristo es Dios y Señor nuestro. Piadoso protector de San Alejo y el Señor de la buena muerte. Deposito toda mi fe y mi esperanza para dar cumplimiento a mi deseo. Y así como conseguiste ser Cristo de gran poder y mérito. Así te ruego, me facilites conseguir el amor y la pasión de, menciona su nombre. Que pueda verlo rendido en la puerta de mi casa. Que me quiera a mí solamente con toda su alma y corazón. Que no me olvide en ningún momento, en ninguna ocasión, en ningún instante. Que me pida perdón llorando de día. Que no pueda comer de noche. Que no pueda dormir. Que se desespere intensamente en término de tres horas y tres minutos. Y solo encuentre la paz y el sosiego acudiendo a mí, a mi llamada. Cristo es Dios milagroso por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Repite esta oración y los rezos durante siete días seguidos. Encendiendo una vela blanca todos los días y dejándola hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones, pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.